Acabó también la fase de grupos del Nacional B. En el grupo A acabaron empatando Destroyers y Guavirá 0 a 0. Ambos equipos, Guavirá primero y Destroyers segundo, clasifican al hexagonal final de este campeonato de ascenso. En el grupo B, Unión Maestranza de La Paz ganó el grupo con 19 puntos y lo acompaña a la siguiente ronda Ramiro Castillo, también de la Ciudad de La Paz, que con dos goles de Elvis Uriona y uno de Carlos León derrotaron al equipo de Oruro Royal, ambos avanzan entonces. Maestranza y Ramiro Castillo representarán a La Paz en el hexagonal final del campeonato. Y finalmente, por el grupo C, Atlético Bermejo ya ampliamente clasificado con 22 puntos descansó el fin de semana. Su acompañante será Ciclón de Tarija, que le ganó como local 4-1 a 10 de noviembre Wisterman Cooperativa de Fotos.